Sin rienda no hay caballos Entonces Ahí el señor le está diciendo Caballos mediante la escuela del lado izquierdo El lado izquierdo le está deseando las costillas Y le está ordenando que se eche Vean ustedes la rienda El caballo está probando la tierra Si hay una tierra blanda Si hay una tierra apropiada Para que él se eche ¿Por qué? Porque trae un peso extra Un peso extra en sus lomos Tanto de montura como del jinete El caballo está viendo Si la tierra apropiada Por eso el caballo tiene desconfianza Tiene desconfianza al momento de hacerse Ahí lo ven el caballo Sin hacer ni un movimiento Simplemente le fue Ahí el caballo está acostado Apláudale por favor Eso es tener dedicación a los animales Tiene el señor del alcalde Años 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 de dedicación Hay que mire Cuál conciencia hay en el animal Esto no es recomendable para nadie Para nadie Le es recomendable Que tenga su caballo Y le agarre una pata O un cuarto Aquí en donde se llama Cuarto posterior Nadie lo haga Si no tiene conocimiento Nadie le haga eso Ahí el señor les va a demostrar Que confianza le tenga el animal Los años de la dedicación Póngale música por favor Música ¡Aplausos! 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 Música Es tan triste que te quiero dar. 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 Es tan triste. Es tan triste que te quiero dar.